Y centro, el marco, gol, 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 Di Valle, Mariana Valencia, la número 10, qué calidad para pegarle a la bola, media distancia a la altura del minuto 24 y medio de la parte complementaria, se abre el marcador para el equipo del Valle en los botines de Mariana Valencia, larga distancia, de qué manera impactó, sorprendiendo a la portera Sarit Montenegro y se va arriba, Mariana de pierna zurda, borde interno, arriba, colgando la guardamenta, Montero y marca el primero, Valle tiene uno, Nariño cero. Llegó sorpresivamente, nos cogió como en un momento que estábamos contando.